Un problema transe o dos No es humanidad, dice y bien Una serie de acusaciones Que se repiten día a día Lejando todos sus temores Para zafar de otra depresión Mirando al espejo Tratando de sofocar sus lágrimas No pienses que todo está perdido No pienses que todo está al revés Porque lo menos pensado puede estar entre tus pies La contingencia no supera Sabiendo que se puede equivocar La esperanza de seguir viviendo Sin saber a dónde va Tomando voz No pienses que todo está perdido No pienses que todo está al revés Porque lo menos pensado puede estar entre tus pies No pienses que todo está ap reelando En las tripas de Oakland No pienses que todo está al revés Gracias por ver el video.